Hola amigos, aquí Elías Palacios otra vez, muchas gracias por volver a visitar mi canal Que ya tengo rato, ya tengo como casi 8 o 9 días desde la última vez que vloggeé He estado bien ocupado, no, la verdad no, pero he hecho otras cosas Acabo de desayunar hace rato y ya se me bajó la comida Voy a ver si vamos a ir a una tienda Diles que vamos a hacer hoy No sé Exacto, así como acaban de escuchar, no sabemos que vamos a hacer hoy, pero lo vamos a hacer Para que vean, yo me acabo de comprar unos zapatos nuevos para correr Oh yeah, Brooks, Brooks, Brooks Si amigos, para que vean mis zapatos Mira que hermosos zapatos Los voy a estrenar hoy cuando vayamos a correr Algo bien raro en lo que yo, miren, miren, miren Cuando no sabes a cual zapato quieres usar Amigos, miren Esto aquí, he ido a tantas tiendas para buscar pesas Y no tiene nada, es casi imposible Es como una, en estos días, esto es algo raro Algo casi imposible Por fin encontré Para que vean también, desde que empezó todo esto He estado colectando películas de Blu-ray Oh sí Porque a mí me encantan las películas Y para mí tienen que ser Blu-ray Listo, yo y Katy hemos comprado esta GoPro Hero 8 Black Oh yeah Todavía no sé cuándo la vamos a intentar Porque no tenemos muchas cosas que hacer ahorita Porque se está poniendo más estricto lo de la cuarentena Y el toque de queda y todo eso A ver qué podemos hacer para poder intentar esta cámara Porque queremos ver la calidad de la cámara Porque hemos visto muchos videos donde la calidad es genial Y hace unos días creo que le mandamos la GoPro Hero 7 Al hermano de Katy Porque era su cumpleaños ayer Feliz cumpleaños, Kenneth Ojalá y te haya gustado tu regalo Fíjate, de tanto aburrimiento A mí se me hace que vamos a hacer esto hoy 1500 piezas ¿Se ve fácil, no? No se crean Se ve bien difícil Miren, miren, miren Estos son mis amigos allá en casa Los extraño bastante Este creo que este fue el día antes de que yo me fui Antes de que yo me subiera en el avión No, ese sí Fue el día antes de que yo me subiera al avión Hace como un año Y uno, dos, tres meses Hola amigos Creo que yo y Katy hemos decidido Ir a lavar el auto Porque está bien sucio Gracias por ver el video Les dije amigos No hay nada de pesas Ahora estamos en Academy Katy está furiosa Porque no venden ningún zapato de su talla Ella tiene el pie un poquito grandecito No encuentro mi talla Es que no encuentro el modelo que había Ahí lo tienen No encuentra el modelo que tenían Bueno, el modelo que ella quería Estaba en especial Pero ya no lo tienen Me gustan mucho esos zapatos Pero ¿Ustedes qué piensan? No sé si llevarlos o no Katy dice que se vieron bien Pero No lo sé Miren lo enfocada que está No le gustó el color Ella quiere el otro estilo Pero no tiene su talla Solo se está buscando online Wow Ese no es el color Wow Ese no es el color Este es el color que ella quiere Wow Wow Estoy a punto de pagar aquí en Academy Y ¿saben qué se me olvidó? Se me olvidó mi cartera So ya hemos llegado aquí al track Con bastante hambre So vamos a acabar con esto Para poder ir a comer Porque Katy va a hacer unos hot dogs puertorriqueños No pues el viento nunca nos falla Siempre nos encuentra Donde sea que vayamos El viento siempre nos encuentra Aquí en Kansas Si pueden ver Detrás de mí Tengo a Katy Con una forma impresionante Ya que hemos terminado de calentar Es hora de lo más emocionante de esto Bueno pues ya hemos regresado Por fin Estoy cansado Bueno pues tengo malas noticias Vamos a empezar a hacer los hot dogs Pero no van a ser estilo puertorriqueño Porque no tenemos todos los ingredientes Pero pues ni modo ¿verdad? Yo acabo de terminar mi mini sesión Una rutina pequeña que yo hago Para no perder toda mi fuerza completamente Por no estar haciendo nada ¿verdad? Porque antes cuando íbamos al gimnasio ¿verdad? Levantamos mucho peso Y uno se sentía todo Pero ya no se puede ¿verdad? Hay que esforzarse con lo que sea que tú tengas Puedo grabar un poco de mi rutina Que yo hago aquí en mi cuarto Para que ustedes también A lo mejor lo puedan hacer en su casa Si ustedes tienen pesas o galones de agua Cosas así ¿verdad? Pero a lo mejor No estoy diciendo que lo voy a hacer A lo mejor Vamos a checar a ver cómo nos va Aquí Katy ya puso a hervir los winnies Carne ¡Wow! Voy a preparar un guacamole Sí, guacamole Para echarle a los hot dogs Porque aquí no le gustan los aguacates Le voy a echar un poco de ajo Porque a Katy le encanta el ajo Sal Pimienta Le estoy enseñando a cortar tomate a Katy Porque ella no sabe cortar Yo creo que necesita unas clases de cómo cortar tomate Ella no sabe cortar tomate para nada No la escuchen Lo más importante El jalapeño Pues como pueden ver Ya después de moler el aguacate Le pueden echar el tomate Y los jalapeños No teníamos muchos ingredientes O Le estamos poniendo lo que sea Mezclan un poco Y luego también fuimos a la tienda Y no había cilantro ¡Vuala! Como pueden ver Aquí en esa mañana Ya he preparado el primero hot dog Y me lo voy a comer A ver cómo sabe Porque Katy siempre se la pasa Comparándose con Chef Ramsey A ver cómo sabe Oh my goodness No lo puedo creer Gracias señor Definitivamente mejor que Chef Ramsey Oh my goodness Los veo después de que coma Es tiempo del postre Que a todos les gusta el postre ¿Pueden ver? ¿No? Mazapanes A mi mamá le encantan los mazapanes A mi abuela le encantan los mazapanes A toda mi familia le encantan los mazapanes Aquí no le encantan los mazapanes Bueno, excepto a Katy Yo le di una de estas a Katy A Katy no le gustan A mi se me hace que son como Los sabores puertorriqueños Que vienen en sus domésticas No, es que saben a risas Bueno Es tiempo del postre Si ustedes son mexicanos Y no comen mazapanes ¿De veras son mexicanos? Tienen como una textura Como arena con agua Like I don't know how to explain No sé ni cómo explicarlo Se rompe suave Y le haces así Y se empieza a deshacer todo Como tierrita Pero con azúcar Al o no No sé Pero saben ricos Oh my goodness Que delicioso Que delicioso Bueno amigos Ya llegué al final de este video Si no se han suscrito Háganlo ahora Y si ya lo hicieron No se les olvide Prender Las notificaciones En la campanita que está acá abajo Si tienen sugerencias de videos Por favor Déjanos en los comentarios Peace